Tenemos una pregunta de Constanza en nuestras redes sociales. Hola Carmen Gloria, ¿cómo puedo hacer la demanda de alimentos si yo vivo con mi hijo de 5 años en La Serena y el padre vive en Valdivia? Estimada, la ley sobre abandono en familia y pensión de alimento establece que se puede demandar tanto en el domicilio del alimentante como el del alimentado, a elección del alimentado. Es decir, usted elige si demanda en La Serena o en Valdivia. Y ahora vamos con uno de nuestros casos. Emilia y Luis sufrieron el temprano abandono de su madre y piden a la hermanastra hacer justicia y vender la casa. Muy buenas tardes, doña Emilia, don Luis, doña Jennifer y don Juan. Se abre la sesión, bienvenidos los cuatro. ¿Cuál es su casa? Buenas tardes, mi nombre es Emilia. Nosotros venimos a demandar a los caballeros aquí, señora presente, porque, bueno, con ellas nosotros somos hermanas. En media hermanas, creo. Por parte de mamá, por parte de mamá. Son hijas de la misma madre. Sí. Y de distinto a papá. Claro, son hermanas. Lo que pasa es que en la familia de por sí, de por más, somos seis hermanos. Nosotros somos los dos hermanos del medio. Ellas son las dos hermanas que están con el papá, que ellas vivieron al último con nuestra madre. Y hay dos hermanos que fueron los primeros que nos vinieron ahora, que nos están presentes. Anteriores. Sí. Con esos antecedentes debo suponer que la mamá está fallecida. Sí. La mamá está fallecida. Lo que pasa es que el caso... ¿De cuándo? Cuatro de mayo del 2015. Ya, 15 años. El caso es que nuestra mamá se casó dos veces. Primero se casó con un marido, tuvo dos hijos y después se juntó con mi padre y después al final se casó con este otro caballero, con don Juan. Y el tema es también... Entonces, a ver, espere, primer marido, dos hijos. Dos hijos, sí. Después tuvo una convivencia con su papá. Con mi papá, sí. Y de esa convivencia, ¿cuántos hijos hay? Dos hijos. Dos hijos, que nosotros somos nosotros dos. Y después se casó con don Juan, que está acá. Sí. Y con don Juan tuvo dos hijas. Somos tres lotes. Ya. Somos tres lotes. Saya total, ya. Y... Ya, lo que pasa es que hace... Perdón, hace como un mes aproximadamente, ella se comunicó con mi hermano para que nosotros tuviéramos una reunión, porque ella quiere poner un negocio en su casa. En la casa donde vivía, que es de la mamá y papá de ella. ¿Ya? Y... ¿Cuánto tiempo usted estuvo casado con la señora? Treinta y dos años. Harto tiempo. Harto tiempo. ¿Se casaron en sociedad conyugal? Ahí está la cosa. Y durante esta sociedad conyugal compraron una casa. Sí. Que es la casa donde usted vive actualmente. Correcto. Entonces, ahora todos los herederos de quien era su mujer están reclamando parte en esta casa. Nunca se ha querido dejar fuera de ello. ¿Y qué pretenden ustedes hacer con él? Siempre tenía conciente de eso. Era el tema ese. El tema de solucionar luego este tema de la herencia. Sí. Porque aquí hubieron varios puntos que no se aclararon. Cuando hicimos la reunión, porque habíamos hecho una reunión, hubieron varios puntos que no se aclararon con respecto al tema de la herencia. ¿Cómo cuál? Porque, por ejemplo, de los bienes que tenía ella. No lo aclaramos nunca. ¿Qué bienes? Nunca llegamos a... Ella tenía la casa, dos vehículos, salen a nombre de ella. Y creo, por lo que tenemos entendido... ¿Su mujer trabajaba en una feria? Trabajaba en una feria, tenía dos puestos de feria. ¿Puedo pedir la palabra? Sí. Ya. De partida, yo en marzo del año 2018, empecé a comunicarme por WhatsApp con Luis, porque yo puse mi negocio en septiembre del 2017. ¿Ya? Y yo fui a la municipalidad a sacar la patente y me piden la autorización de todos mis hermanos más la posición efectiva. Para la posición efectiva, tengo que desheredar a mi mamá. Para la posición efectiva, tengo que desheredar a mi mamá. ¿A su mamá? Sí. Para que nosotros pasemos a ser heredos. No, no, no. Estoy cambiando todo más. Sí, sí. La posición efectiva es el documento que acredita quiénes son las personas que heredan a quien falleció. Ya, pero... Entonces, usted no tiene que desheredar a nadie. Ya. La posición efectiva la tiene que tramitar respecto al fallecimiento de su mamá. Sí. Para que este documento emitido ponga atención para que entienda, porque si cuando alguien le explica a usted habla, difícilmente lo va a entender algún día. Ese documento que evita el registro civil, si es una asociación intestada, como en este caso, o el tribunal civil, si es una asociación intestada, dice que su madre falleció con fecha tanto y que al fallecer dejó tales herederos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, yo tengo ese documento acá porque yo ya hice la posición efectiva. No es desheredarla. Hacer la posición efectiva es hacer ese trámite ante el registro civil. Pedirle al registro civil que determine quiénes son los herederos de una persona. A lo que voy yo, que esa fue como la explicación que me dieron a mí para yo entender el documento. Pero se lo explicaron pésimo porque no es eso. Ya, pero lo que me dijeron fue así. Tiene que sacar a su mamá porque en este momento... Señora, mi deber... Yo no tomaba como un deber, es educar sobre el tema. Sí. Entonces yo tengo que explicarle a usted y a través de la explicación que le doy a usted le explico a miles de personas que están viendo el programa. Desheredar es una acción por la cual yo le quito a un heredero su derecho en exerencia por alguna causa específicamente establecida en la DEI. Entonces, ¿cuál es el requisito fundamental para que yo pueda desheredar a una persona? Esa persona está viva. Usted no está desheredando a su mamá. Su mamá era dueña de ese derecho. Ya, entonces pido disculpas. Me expresé mal. Fue mala la explicación que le dieron entonces. Claro, eso me explicaron a mí para que yo entendiera lo que tenía que hacer. ¿Entendido ese punto? Sí. Que me imagino que en la posición efectiva que usted tiene aparecen los seis hijos y el cónyuge sobreviviente. Yo me comuniqué en marzo de este año con Luis. Porque yo a ella la vine a conocer, digamos así, en la junta que tuvimos que fue el 22 de septiembre. Nosotros nunca nos habíamos... No nos conocíamos. De hecho, yo no conocí a mi mamá. ¿Cómo no conocí a la mamá? Nunca. Ella fue a darnos una explicación ni nada porque nos había dejado. ¿Qué edad tenían ustedes? Yo tenía tres años, mi hermano tenía cuatro. Disculpe, señorita. Sí, ese es el tema. Y ella viene en la reunión y nos dice que por qué nosotros no la buscamos para pedir la explicación. Que nosotros tenemos que dar una explicación a nuestra mamá. Siendo que ella nos dejó votar nosotros. ¿Trabajero? ¿No, Juan? ¿Me permite? Eso de que ella no los buscó es totalmente falso. Porque mi señora tuvo... Cuando de primera, cuando ella tenía más o menos como... Seis, siete años. Seis, siete años más o menos. Yo los vi a ellos. Y de ahí ya los vi nunca más. Ella quiso verlos a los dos. ¿Y por qué no vivía con los hijos ella? Porque ella vivía un problema entre pareja. Me imagino. Pero uno se separa de la pareja, no de los hijos. Yo no he escuchado separaciones de hijos. Es que el papá decidió llevárselos. A parte que él... A ver, no escucho, perdón. El papá decidió llevárselos al lugar donde él vivía. A ver. En la práctica, la mayoría de las mujeres se quedan con los hijos y los papás son los que se van. Puede ocurrir al revés y no tiene nada malo que ocurrir al revés. Pero, así como uno es intransigente respecto a decirle a los papás que se van de la casa que tienen que tener un contacto con los hijos, lo mismo pasa con las mamás. Cuando es la mamá la que se va y se quedan los hijos con el papá, la mamá tiene el deber, ella, no los hijos. Por eso ella... El deber de tener contacto con los hijos. Y tener contacto con los hijos es tener una relación directa y regular. Ella lo quiso hacer. No, no, nosotros no tuvimos ese contacto. Nosotros no tuvimos ese contacto. Y jamás despido la palabra, por favor. Yo nosotros cuando tuve contacto con ella es porque ella era a mi abuelita. Y ahí yo me topaba con ella. Pero me topé como una vez o dos veces nada más. Pero ella no... Ahí voy yo. Nada. A ese tema quería llegar. Ella no se acercó a nuestra casa, ni se acercó a conversar con mi papá, a la buena, nada. Ella simplemente se alejó y chao. Y lo hizo con sus primeros dos hijos también, que los dejó con el papá. También fue lo mismo con los dos primeros hijos. ¿Puedo hablar? Sí, puede. Ya. El primer matrimonio que acusan ella, ellos, a mi mamá, de bigamia. Porque dicen que se casó dos veces. Ya. El problema es que ese matrimonio existe solamente en la sexta región. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando? Para allá voy. El primer matrimonio el hombre le daba mala vida. Cosa que mi mamá tomó a los dos niños, que son los González, y se fue. Se los llevó. Mi mamá entró a trabajar y cuando ella volvía del trabajo, los niños no estaban... Sigue no teniendo ninguna relación con lo que estábamos hablando. Cuando se juntó con el papá de los chicos acá, el hombre se vino a Santiago. El papá de ellos. Con ella también. Yo dije que hablara. El hombre se vino a Santiago. El señor, el caballero, el papá. El papá de ellos se vino a Santiago. Mi mamá tuvo que seguirlo. Porque de primera vez mi mamá conversaba que le mandaba plata, iba, todo. Y después dejó de hacerlo. Aún no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. ¿Se trajo a los dos chiquillos? Hijos. Claro, ellos dos. Llegó a casa a Santiago y se encontró con la noticia que el hombre tenía otra relación. Mi papá tenía otra relación. Déjenme... Esa es la versión que tengo. Yo hasta el día de hoy es soltera. Está pésima tu versión. Es soltero hasta el día de hoy. Es soltero. Porque mi papá siempre fue... Sigue no teniendo nada que ver con lo que estábamos hablando. Ya, es que el mamá no nos dejó votados. Eso es lo que voy yo. ¿Y qué entonces? Aún no me da una explicación. Ya, yo cuando los conocí a ellos, yo tenía seis, siete años. A ver, señora, guarde silencio. Guarde silencio. No. No. Hay que ser justos. Si yo le contara una historia, fíjese que tenemos aquí a una chica que su mamá con el papá se separaron porque el papá era terrible, 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 terrible o porque la mamá era una fresca y resulta que el caballero desapareció de la vida de la niña y no la fue a ver nunca más a la casa. Nunca más tuvo contacto con esa niña. Si yo le contara esa historia, ¿usted me diría qué buen papá? Si yo le contara esa historia, ¿usted se atrevería a decirme, él lo debe haber pasado muy mal porque no veo a sus hijos? Es que sería muy rápido el juicio y seguramente la gente lo está diciendo en la casa, qué mal padre, qué despreocupado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, lo justo es justo. Cuando se trata de una mujer, el calificativo es el mismo. Sí. Si su madre hubiera tenido alguna preocupación por estos hijos y el padre de estos hijos no se le hubiera permitido, yo le digo lo mismo que le digo a los hombres. Existen los tribunales. Sí, sí. Ella podría haber exigido esta relación por los hijos. Ella podría haber exigido esta relación. Se puede defender tus dedos. Nadie pide que se defienda. Lo que yo le pido es que usted guarde. Un respetuoso silencio cuando los hijos se quejan de la madre ausente. Sí. Porque tienen todo el derecho del mundo de decir que fue una madre ausente. Yo no estoy reclamando. Si a los tres años esa madre salió de esa casa, señora, le recuerdo que estamos hablando de este tema porque usted rebatió la idea de ellos. Si a usted, su mamá o su papá, la hubieran abandonado a los tres años, por Dios que le dolería que alguien le dijera, bueno, a lo mejor no era de buena hija. Bueno, a lo mejor tú tenías la opción de buscarla y no la buscaste. Eso significa empatía, ponerse en el lugar del otro. Aquí hay cuatro hermanos suyos que fueron olvidados por su madre. Tenga la decencia de, por lo menos, guardar silencio. Llegó a casa a Santiago y se encontró con la noticia que el hombre tenía otra relación. ¿Mi papá tenía otra relación? Déjenme escuchar. Esa es la versión que tengo. Yo aparte el día de hoy es soltera. Está pésima tu versión. ¿Hasta el día de hoy me va soltero? Porque mi papá siempre fue... Sigue no teniendo nada que ver con lo que estábamos hablando. Es que mi mamá no nos dejó votados. Eso es lo que voy yo. ¿Y qué entonces? Aún no me da una explicación. Ya, yo cuando los conocí a ellos, yo tenía seis, siete años. A ver, señora, guarde silencio. Guarde silencio. No. No. Hay que ser justos. Si yo le contara una historia. Fíjese que tenemos aquí a una chica que su mamá con el papá se separaron porque el papá era terrible, 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 terrible. O porque la mamá era una fresca. Y resulta que el caballero desapareció de la vida de la niña y no la fue a ver nunca más a la casa. Nunca más tuvo contacto con esa niña. Si yo le contara esa historia, usted me diría, ¿qué buen papá? Si yo le contara esa historia, usted se atrevería a decirme, él lo debe haber pasado muy mal porque no veo a sus hijos. Sería muy rápido el juicio y seguramente la gente lo está diciendo en la casa, qué mal padre, qué despreocupado, que etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, lo justo es justo. Cuando se trata de una mujer, el calificativo es el mismo. Sí. Si su madre hubiera tenido alguna preocupación por estos hijos y el padre de estos hijos no se le hubiera permitido, yo le digo lo mismo que le digo a los hombres. Existen los tribunales. Sí, sí. Ella podría haber exigido esta relación con los hijos, ella podría haber exigido esta relación. Se puede defender todos. Nadie pide que se defienda. Lo que yo le pido es que usted guarde un respetuoso silencio cuando los hijos se quejan de la madre ausente. Sí. Porque tienen todo el derecho del mundo de decir que fue una madre ausente. Yo no estoy reclamando. A los tres años esa madre salió de esa casa. Señora, le recuerdo que estamos hablando de este tema porque usted rebatió la idea de ellos. Sea usted, su mamá o su papá la hubieran abandonado a los tres años, por Dios que le dolería que alguien le dijera, bueno, a lo mejor no era de buena hija. Bueno, a lo mejor tú tenías la opción de buscarla y no la buscaste. Eso significa empatía, ponerse en el lugar del otro. Aquí hay cuatro hermanos suyos que fueron olvidados por su madre. Tenga la decencia de por lo menos guardar silencio. Ya. Retomamos el tema del negocio. Quedamos ahí. Entonces hay una reunión o una conversación donde esta señorita, este caballero exponen que van a poner un negocio en esa casa. ¿Cuál es el problema? Y necesitan la firma de nosotros. Entonces nosotros acordamos con mi hermano y los otros mayores que nosotros no le vamos a dar la firma porque en realidad queremos cortar lazos con ellos. Porque no, nosotros no nos conocíamos. A ver, pero la firma era para qué? Para el negocio. Para la autorización. Sí, claro. Pero lo que pasa es que... De a uno, para el trámite municipal, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se reparta todo lo que a nosotros no se respondiera. No tener más vínculo. Ya, ustedes son dos de los seis. Sí. ¿Y qué quieren los otros dos? ¿Cómo? ¿Lo mismo? ¿Quieren lo mismo? ¿Tienen contacto usted con los dos hermanos mayores? Sí, nosotros tenemos contacto con ellos. Con los dos mayores. Ya. Y ustedes dos, ¿qué pretenden? Eso es lo que he venido buscando una solución también, como dice él. ¿Qué solución se puede dar a este caso? Porque nosotros, como les dije en principio, en ningún momento se le ha quitado la heredad que ellos les corresponde. Yo como mayor hereditario, en ningún momento he querido dejarlo fuera y no tengo por qué hacerlo porque yo estoy consciente de que ellos existen. Usted dijo que tenía la posesión efectiva. Sí. ¿Me la puede traer? Yo vuelvo a repetir. Disculpe la falta de respeto, dama, pero... No, que cuando nosotros íbamos a dar la firma con un hermano que vive ya cerca de nosotros. Ya. En la notaría nos dijeron que nosotros no podíamos dar la firma mientras nos tuvieran regularizados los papeles del terreno o la división de la casa. Entonces la... No, no, se puede hacer división de la casa. O sea, olvídense de eso. Sí, no, pero eso es lo que nos dijo la notaria, que nosotros no podíamos dar firma mientras no estuviera regularizado el tema de lo que es terreno o casa. Ya, vuelvo a repetir. ¿Judith es la mamá? Sí. Sí. Señora, ¿puedes hacer? Esta... Esperen, 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 esperen. Caballero, esta casa la compró la señora... ¿A nombre de ella? En virtud del artículo 150 del Código Civil. Es de ella. O sea, era del patrimonio reservado de ella. De ella. Sí. Pero dentro del matrimonio. ¿No es lo mismo? Sí, no es lo mismo. ¿Motivo? Ahí te voy a explicar. Si es que se puede saber, soy nulo. Somos totalmente ignorantes en esto. Que ahora lo que nosotros queríamos saber, porque como ella está casada primero... No, no, no. Es que los niños están mirando muchas cosas. A nosotros nos dijeron que el primer matrimonio también era válido. Entonces, ahí donde estamos... También estamos medios perdidos. ¿Por qué va a ser válido el primer matrimonio? Es que eso fue lo que nos dijo una orientación de una abogada que nos dijo ese tema. Que el segundo matrimonio también era válido, pero... O sea, válido al 100% no, pero el segundo matrimonio no queda desamparado ante la ley. O es válido o no es válido. No. O es nulo. No hay válido a medio del matrimonio, eso no existe. Ya. Por lo menos acá traen un solo certificado de matrimonio, que es de la señora Judith con don Juan, que es usted. Y están, me imagino que son los certificados de todos los hijos. Sí. Correcto. Los seis matrimonios, los amigos. Emilia, Marcia, Jennifer, Luis, Juan Carlos, Juan Manuel. Ella y sus seis hijos. El avalúo fiscal de la propiedad, conservado en líneas raíces. No hay previsiones ni embargos sobre el bien. Eso quiere decir que se puede vender tranquilamente. La compra-venta que hizo la señora Judith. ¿Qué hablaron tanto así como cuchuchedo? Unas pequeñas dudas. ¿Qué cosas? Consultas que estábamos haciéndonos entre nosotros. ¿Qué cosas? No, por ejemplo, de los vehículos, si aparecen vehículos ahí que están dentro de la posesión efectiva. Y de un departamento que supuestamente está también, estaba en Rancagua. Y de los puestos de la feria, ¿qué es lo que pasó? El puesto de la feria se perdió. Me lo quitaron el año pasado. Yo les expliqué. ¿Por qué no era hereditario? No me quisieron dar la patente a mí porque el puesto no era hereditario. Siento que yo tenía patente ya en otra feria. ¿Y no se compran eso con el nombre de ella? No. No sé. Yo estuve meses peleando el puesto porque yo trabajaba. La señora está fallecida, ¿no puede seguir funcionando con la patente de una persona que dice? Claro, en esa explicación me dijeron que el puesto no era hereditario. Yo tenía patente también en feria. No, es que eso no lo sabía. Yo incluso no quería... Y yo quería esa postura, que pasara esa postura a mí y a mi nombre y no quisiera. Al nombre mío, al nombre de ella, y nos dijeron que no, que no se podía. No lo sabía yo. Tenía que empezar de nuevo. Que eso está a un... Pero yo creo que ustedes no trabajan en la feria. No. ¿Qué le pasa, Luis? No, no. Es un bien social. No adquirió bajo el artículo 150, ya lo adquirió como bien social y adquirió en representación autorizada por el caballero. Certificado de función. Ah, se me quedó un hijo acá. Don Reinaldo. Sí. Que es el mayor. Que no lo nombró. Certificado de evaluación. Posición efectiva. Posición efectiva. Luis, Juan, Marcia, Emilia, Jennifer. Reinaldo. Reinaldo y Juan, cónyuge sobreviviente. Herederos. Esos son los herederos de la señora. No hay más. No. Ni menos tampoco. ¿Y el primer marido? No. Es que eso es lo que yo no entiendo. No, es lo que dice la posición efectiva acá. Caballero, mire, cuando uno se casa con una persona, contrae matrimonio. Sí. Y se transforma en cónyuge de, ¿cierto? Ese matrimonio termina con la muerte, con la declaración de divorcio o con un juicio de nulidad. Ya. No sé si su madre optó en ese minuto por divorcio o nulidad, pero ese matrimonio terminó. Ella contrae un segundo matrimonio. El primero se borró. Ya no es. Ya no es más su cónyuge. Ya. Ese segundo matrimonio, el que adquiere validez, que es el que ella contrae con don Juan. Ya. Por eso que, en la posición efectiva, el primer marido ya no existe en la vida de ella. Ya es un extraño en la vida de ella. No aparece. Aquí aparece el cónyuge sobreviviente, que es la persona con la que ella estaba casada en ese minuto, que es don Juan. Don Juan. Y en el inventario de los bienes, respecto a los bienes raíces, aparece un solo bien raíz, que es el que está ubicado en la Comunidad de los Pejos, que es el que están discutiendo ustedes. No aparece ningún otro bien raíz. Respecto a los bienes muebles, me imagino, claro, que se acogieron a la presunción que establece la ley, cuando no hay bienes de relativa importancia, en valor, en costo, dentro de una propiedad, uno se adhiere a bienes muebles, me refiero como, por ejemplo, las alfombras, los cuadros, si no estaba hablando de una casa que tenga obras de arte, alfombras persas, cuchillería de planes, si estaba hablando de la juar que podría tener la casa de cualquiera de nosotros, generalmente uno opta por acogerse a una presunción que otorga la ley, que es presumir que los bienes que están adentro, en total, adentro de la casa, correspondan al 20%, más o menos, del valor de la propiedad. Y a esa presunción se acogieron, que por lo demás es un millón de pesos en total, para que lo tengan claro, es bien poco, es lo normal por lo demás, no es que la señora tenga muy pocas cosas en su casa, o sea, aunque un refrigerador cueste a lo mejor la mitad de lo que dice ahí. No, no tenemos porque la casa se quemó el noviembre del año pasado y se quemó el refrigerador. Con mayor razón. Ya, ellos no tenían ni idea de eso. No están ahí. Y yo los tengo acá. Tráigalos a ver. Existen hoy, porque si existieron y ya no existen, no hay mucho que hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hace poco? A los vehículos sí. Es un furgón, un Hyundai iH100 y un auto Subaru Legacy. Debió haberlo puesto en la posición efectiva, si es que superan el valor de la presunción. ¿Cuánto cuestará cada uno de estos autos? Ahí me pilló. Me pilló porque el furgón está botado en el taller, tiene mala la bomba inyectora. ¿De qué año es el furgón? 97. Ya. 96. 96. Y el auto es 94. Desde el año 94. Este no lo están acá adentro, no varían nada de la situación. Yo tengo claro el aspecto legal, pero hay cosas que tienen que ver más con el aspecto moral, que yo creo que es importante no dejarlas en el aire. Una tiene que ver con el respeto de los hijos que fueron abandonados y olvidados por esta madre. Esa es una situación personal, dolorosa y que nadie tiene el derecho de juzgar. Lamentablemente la señora ya falleció y creo que tampoco corresponde que uno les cobre a ustedes lo que ella debió hacer, porque era una responsabilidad personal. No era una responsabilidad que pueda transmitirse ni al cónyuge, ni menos aún a los hijos. Perdón, como le digo en una oportunidad, no tan solo en esa cuando estaba en chico, sino que nosotros íbamos mucho a la casa de una hermana de ella, que era para las vacaciones, y en una oportunidad la hermana de ella, de mi señora, le propuso, porque la señora Emilio vivía cerca de la casa de ella, relativamente cerca, y le propuso si acaso ella le gustaría ir a ver a su hija, y ella le dijo que sí, que encantado. No, ya, fue mi cuñada en este caso, donde la señora Emilia, y le comunicó que estaba la mamá y quería hablar con ella. Pero se... son palabras que no... ¿Cuál es la risa? No, es que no se puede expresar lo que dijo. No, me estoy riendo. Yo se lo voy a expresar sin haber conversado con ella, sin tener idea de la historia de ella. Se lo voy a expresar por una lógica que me parece esencial, No, no, me estoy riendo. Que me parece mínima, señora. Primero, que una mamá, no estamos hablando de la tía lejana, no estamos hablando del pariente que vive fuera del extranjero, estamos hablando que la mamá vaya a ver a sus hijas una vez en 30 años es vergonzosa. Segunda cosa, que la hija que fue olvidada por la mamá a los 3 años, a los 20 o a los 30, no quiera verla, es razonable. No es motivo de risa. Vuelvo a repetir, no me estoy riendo. Yo ahora voy a reírse. ¿Puedo dar la explicación, por favor? ¿Cuál es su explicación? La explicación se la tiene que dar ella. ¿Cómo va a saber usted lo que ella siente? ¿Cómo va a saber usted lo que ella vivió con la ausencia de su madre, señora? Quiero dar la explicación de lo que ella dijo hace un rato. Puede haber dicho lo que se le ocurriera. Es que no es así. Es que es así. Es que es así. Ella nos dejó votados. Yo te conocí, Emilia, cuando yo tenía 6, 7 años. Y tú eres mayor que yo. Pero respete. Los padres viven con los hijos. Eso es lo normal. Los educan, los ven crecer, los arropan en la noche, los cuidan cuando están enfermos. Haber intentado ver a los hijos de visita, 20 veces, si quiere, le doy 100 veces. En 30 años, es nada. No amerita explicación. Tratar de explicarle a un hijo. Fíjate que tu mamá, claro, no te vio nunca, pero intentó 10 veces ir a verte. Es reírse en la cara de ese hijo. Es faltarle el respeto a ese hijo. Y pedirle a un hijo que después de 30 o 20 años corra a los brazos del padre, es no entender nada. En todo caso, yo en lo personal y como familiar, les pido disculpas a ellos porque es lo que más puedo hacer. Se lo agradezco. Y yo estaba tratando de explicar que no es transmisible la responsabilidad que su mujer tenía con estos hijos. Pero lo que creo, y por eso no le he dicho nada a usted, porque usted se ha comportado perfectamente respecto a eso y creo que ha respetado la emoción y sensaciones de los hijos de su mujer. Pero creo que su hija, tratando de buscar tener una mejor posición en esta situación de posición efectiva, minoriza, mira en menos el abandono, el olvido y la emoción de los hijos. Si no es no, le pido por, creo que quinta vez, que deje de reírse y que deje de dar explicaciones que ya no vienen al caso. Ellos tocaron ese tema y yo les dije, pucha, yo lo siento mucho lo que vivieron. Gracias a Dios no me tocó vivir eso. No fue lo que ha dicho aquí en ningún minuto. Es que yo se los dije a ellos cuando nos juntaron. Acá no lo ha dicho en ningún minuto. ¿Por qué no me han dejado hablar? Señora, ¿por qué todos tienen esa muletilla y no me dejan hablar? ¿Ha hablado todo lo que ha querido? Lo voy a hacer en consideración a usted. Porque yo creo que su hija, de verdad, no se lo merece esta explicación. Pero creo que usted sí. Aquí, su madre, sí, se portó pésima. Los abandonó. Los olvidó. Porque esa mamá es más que visitar de vez en cuando. Es más que acordarse en último minuto que uno tiene un hijo por ahí dando vuelta y pedirle a una tía que lo comunique. Estoy muy clara en eso. Muy clara. Y no me va a convencer ni esta señora. Y para un hijo creo que no hay explicación válida para ser olvidado por un padre. Tienen todo el derecho del mundo de tener rabia, de sentirse dolidos, de tener pena. Tienen todo el derecho del mundo. Y nadie tiene ningún derecho de convencerlos de lo contrario. Porque las emociones del resto, las emociones de otras personas, no se juzgan. Simplemente son. Son lo que son. El caballero sí lo entendió y sin corresponder le pide disculpas. Es un gesto generoso que se agradece. Y yo por lo mismo les pido que en consideración a él, a este caballero, no sigan escarbando y buscando hasta el último tenedor que tenía su mamá. Sí les corresponde y sí creo que en compensación del dolor que tuvieron, no solo como heredero, reclamarlo, pero es la parte que les corresponda de esta casa. Pero un auto del año 94, señora. No, eso no me interesa. Un tenedor, la frazada que tenía la mamá. Sí, no, sí, eso no. Por respeto al caballero. Por respeto al caballero, más que nada. ¿Ya? Tenemos la transición de la propiedad que la realizó nuestro querido Esteban de Barbieri en el Instituto Inmobiliario de Chile. Veamos. Buenas tardes, Carmen Gloria. Nos encontramos en la Comuna de Los Pejos para realizar la visita técnica y tasación del inmueble de la familia Mastur. El inmueble se encuentra en un sector de baja densidad de la Comuna de Los Pejos, específicamente en los Sierra B. El estado de conservación del inmueble es regular. Revisándolo, nos hemos dado cuenta que varias de sus terminaciones se encuentran con un desgaste por uso y se nota una falta de mantenimiento. Al realizar nuestra visita, nos percatamos que la casa está dividida en dos espacios. En cada uno de ellos vive una familia distinta. En la primera parte pudimos encontrar un living comedor, una cocina, un baño, el cual es compartido por ambas casas y tres dormitorios. En la segunda se encuentra una cocina, un living comedor y un dormitorio. y adicionalmente de eso hay un local comercial que está dando a la calle principal. A nivel general, las terminaciones están dadas de la siguiente forma. Para pisos, cerámicos, madera y radieres. Para muros tenemos principalmente madera y pintura y para cielos, pintura. Se ven varios espacios que no cuentan con terminaciones o que están muy desgastadas. Y finalmente, en la cubierta, esta es metálica. En el entorno cercano a Limuele pudimos detectar una serie de equipamientos. Por ejemplo, se encuentra en la municipalidad, tenemos un mall y un supermercado. También contamos con colegio y consultorio. Y aparte de eso, cuenta con locomoción colectiva muy cercana a Limuele. El acceso vial a Limuele está dado principalmente por las calles Eduardo Frei Montalva, Cardenal Silva Enríquez, la autopista Américo Vespucio Sur y la autopista General Velázquez. Contamos con toda la información necesaria para poder realizar la tasación de Limuele y entregarle a ustedes un valor comercial. Esperamos que con esta información ustedes puedan tomar la mejor decisión para su caso. Buenas tardes, mis amigos. Ya. Tengo en mis manos la tasación. La tasación comercial de Don Esteban de Barbiene indica que la propiedad tiene un avalúo comercial, es decir, el valor de venta de propiedades con similares características y dadas las condiciones especiales en las partes ubicadas, que es todo lo que explica en la nota. es de 23.716.417 pesos. Dada las condiciones particulares de la casa, que es el estado actual en que se encuentra, él ajusta este valor diciendo que el precio de venta recomendado, recomendado, porque pueden venderlo un poquito más o un poquito menos, el recomendado, 18.973.133 pesos. O sea, podríamos cerrar en 19 millones como un precio de venta razonable. Veamos ahora cómo se reparte esta herencia. Porque lo dije y lo confirmé mientras veíamos la nota, revisé la escritura de compra-venta, que si bien la realiza su mamá, es su mamá autorizada por el cónyuge y no es, por lo tanto, patrimonio reservado, sino que es parte de la sociedad conyugal. Y la posesión efectiva tramitada da fe de ello porque considera como propiedad de su madre solo la mitad del valor fiscal de la propiedad, reconociendo entonces que esto es un bien social y no un bien propio. Ya. Supongamos que está aquí toda la herencia de su mamá, que es la casa. Como es un bien social, uno lo primero que tiene que hacer es entregar la mitad que le corresponde al socio de esta sociedad conyugal. O sea, este 50% que está acá es por derecho propio del cónyuge de Don Juan. Sí. ¿Ya? Como la casa está tasada, estamos diciendo, en 19 millones, este 50%, que ya es de Don Juan, corresponde a 9 millones y medio. ¿Ya? Acá quedaron otros 9 millones y medio, que son los de su mamá. De eso la ley dice que al cónyuge les corresponde el doble del valor de cada hijo y no menos, o sea, le garantiza, no menos, el 25%. el 25% de 9 millones y medio, no del total, de 9 millones y medio, es 2 millones 375 mil pesos. Entonces, Don Juan es dueño de 9 millones y medio más los 2 millones 375 mil pesos. el saldo que son los 9 millones y medio menos los 2 millones 375 se divide entre los 6 hijos. Es decir, si quedara aquí 7 millones, que es lo que queda, 125 mil se divide por 6 y eso da un total para cada hijo de 1 millón 187 mil 500. Eso es lo que cuesta la parte suya, la suya, la suya y de los otros 3 hermanos que no están acá. ¿Se entiende? Sí. Se entiende. ¿Don Juan está de acuerdo con eso? Sí. Ahora, la consulta que quería hacer yo es la posibilidad de comprarle los derechos a ellos. Exactamente, por eso que estamos haciendo esta operación. Pero para eso tendría que tener un tiempo de plazo para porque igual al poner la casa en venta los van a vender de un día para otro. Es que es lo que más les conviene porque si ponen la casa en venta primero se van a devorar. Van a tener que estar todos de acuerdo. Si uno no está de acuerdo van a no van a poder vender. Van a tener que concurrir todos a la firma de la escritura. En cambio usted si quiere quedarse con la casa puede ir comprando los derechos de cada uno de los herederos y terminar finalmente dueño de la propiedad. Esa es la idea. Conviene porque además usted es dueño de la parte principal. Usted es dueño de 11.375.000 y cada uno y cada uno de los otros dueño de 1.200.000 con suerte. 1.187.500.000 ¿De qué por ciento? Claro. ¿De qué me responden? Claro. Siempre estuvo en los planes. Entonces el negocio sería empezar a comprar. No el negocio porque tampoco estamos hablando de que está siendo un gran negocio. Lo justo porque además es la casa donde usted ha vivido 30 años que sirvió de residencia principal a su familia y todo lo demás. Y usted tiene una buena historia en esa casa. Aparte que los vecinos son muy humanitarios. Muy humanitarios casi. Porque cuando se quemó la casa en el año pasado se nos hizo por la ayuda de ellos nos quemamos completo. Ellos nos avisaron. Y es sincero se debió un cortocircuito que había. Y desde eso se hizo el cambio de instalación eléctrica completa. Y también esto va en concordancia con lo que dice nuestra ley. Hay una norma que a veces se olvida un poco cuando se habla de partición. La ley dice que cuando haya que pagarle al cónyuge sobreviviente la parte del cónyuge sobreviviente se pagará en preferencia con la casa que sirvió de vivienda a la familia. ¿Por qué? ¿Por qué debiera ser así? Aquí hay una historia independiente. Tratemos de abstraernos de eso. Su mamá con ustedes tiene una muy mala historia. Pero acá hay una historia de 30 años de matrimonio. 30 años en que a lo mejor ella fue otra persona a lo mejor tuviera muy buena relación con él. No tengo idea. Son 30 años que han vivido juntos ahí. Y por último don Juan no tiene por qué recibir un castigo por lo que hizo su mujer. No es él el responsable. Para ustedes también me parece que es lo mejor porque se termina esto en un juicio de partición. Imagínense que así si nos dividimos a la buena de común acuerdo les toca un millón doscientos. Si vamos a juicio de partición de ese millón doscientos hay que empezar a descontar el abogado las costas procesales los servicios etcétera. Jamás que termine recibiendo nada y que debiendo plata. ¿Qué fórmula de pago opta usted para ir pagándole a cada uno de los herederos? Yo tendría que agotar los medios por conseguirme conseguirme el dinero ese que son los siete millones y tanto. O sea en este caso serían menos. Ya. Porque tendría que descontar las dos hijas que vienen conmigo. Buen punto. Serían para cuatro. Claro sería un millón ciento ochenta y siete mil quinientos un millón doscientos pongámosle por cuatro. Cuatro. Cuatro millones ocho. Cinco millones. Eso es lo que necesita para quedarse con la casa. ¿Cuánto tiempo cree usted por expludente? Demos un aproximado. Yo actualmente estoy pagando la cuota del cementerio para lo que tuve para conseguirme cuando cuando me enseñó mi esposa que nos pidió así y consiguiendo mi tarjeta tuve que pedir un préstamo para devolver esa plata ese dinero así que estoy pagando esas dos cuotas. Yo creo que desde aquí estamos en octubre en diciembre podría empezar a pagar. Ahora si puedo conseguirme los cinco millones en la totalidad. O sea usted dice conseguirse los cinco millones de que hay siempre. Claro. Es un plazo súper corto caballero yo voy a ser más generosa con usted. Primero un juicio de partición les va a costar caro. Sí no sé eso lo tenemos. Van a salir perdiendo plata y ningún juicio de partición tiene una tramitación tan exprés como va a demorarse los tres meses que él propone. así que yo le voy a dar un plazo de seis meses para que el caballero les proponga una fórmula de pago a lo mejor puede ir de a uno el que tenga más paciencia podrá esperar un poquito más porque también comprendamos que cinco millones la gente no los tiene en la chaucherita que va a la feria. Nadie lamentablemente. Así que plazo razonable si no están de acuerdo siempre pueden iniciar el juicio de partición pero creo que no les conviene por ninguna forma. No, si los hermanos estábamos de acuerdo en ese tema mejor sabíamos el tema de la... Entonces, don Juan esto gráveselo porque si no uno termina perdiendo feo y yo he visto muchas personas que llegan aquí con ese problema los derechos se compran al igual que uno compra cualquier cosa tangible por escritura pública en la notería inscrita en el conservador de bienes raíces porque implica un bien raíz que no se lo olvide que nadie le vaya a contar algo distinto vaya a decir si se puede inscribir después en la sesión de derechos no, hágalo así y así no va a fallar Es como la compra de un vehículo Escritura pública ante notario sesión de derechos hereditarios se llama y inscrita finalmente en el conservador de bienes raíces con eso está listo y con esto cerramos la sesión ¿Algo de los medios que tengo antes para empezar a completar el compromiso que hice? Lo voy a hacer porque la idea es salir lo antes posible de la vez que se puede inscribir Gracias.